No alzaba nadie, yo quiero un chanquillo, yo quiero un chanquillo, yo quiero mucha acción Aunque no tenga dinero, yo quiero un chanquillo Y chica cerveza, y chica también, y chica pesa, y chica de comer Yo quiero un chanquillo, yo quiero un chanquillo Y chica cerveza, y chica también, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hermanos, la guitarra! ¡Cuánto abrazo para él! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos!